¿Pero para qué? ¿Me podés explicar para qué ibas a hacer esto? ¿Cuántas veces más te vas a cambiar de look y de identidad, madrina? De verdad te digo. No, es que tenés que parar. Tenés que parar con toda esta venganza que no nos va a llevar a ningún lado. Estoy preocupada por vos encima. Te puede pasar algo malo. Y no quiero que les hagas nada a los valentes porque... me di cuenta que son buenas personas y no se merecen nada de lo que haces. No, pero... ¿Por qué cortaste tan rápido la llamada? No, porque... estaba hablando con una amiga que le gusta hablar y hablar y hablar y le corté porque si no habla hasta el 2047... ¿Y segura que solamente era eso? Sí. Sí, estoy segura. ¿Qué pasa? ¿No me crees? No. Mirá que es raro. No, no es raro. Es algo que tú has generado en mí. No te creo porque me has demostrado que eres una persona que vive con secretos. Y seguramente este es un secreto más, ¿o no? Todo el mundo tiene secretos, Simón. Yo no. No. O sea que vas contándole tu vida a todo el mundo. No a todo el mundo, pero sí a mis amigos. ¿Y vos y yo somos amigos? Mientras haya secretos, no. Amar, ¿tú confías en mí? Sí, Simón. Obviamente que confía en vos. Pero vos me tenés que entender que hay cosas que no te las puedo contar así como si nada. No es fácil para mí esto. Ok, Amar, yo sé que hay cosas que cuesta trabajo contar. Pero para que yo venga a confiar en ti, tú también tienes que confiar en mí. Es un trabajo de dos. Amar, yo sé que hay cosas que no te las puedo contar así como si 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 no te 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 puedo contar así como si